Pasando el posto de la calle, ganando un poco dinero, lo justo para activar, no necesito más. Parece, la palma no es para comprar, me van a pasear. Ellos fuman gustón ilegal, privas drogas muy lejales, se quedan con el costo y me quieren cerrar. Un hotel me voy a currar y os vais a enterar de que la vaca nos puede trajar. La palma, se queda con la vaca, la palma, me das una lección. La palma, se queda con la vaca, la palma, me decimos los dos. La palma, se queda con la vaca, la palma, me das una lección. La palma, se queda con la vaca, la palma, me das una lección. ¡No! ¡Gracias!